Washington teme al arsenal chino. Y es que Xi Jinping envió un nuevo mensaje a las amenazas de la Casa Blanca con la exposición de varios armamentos en el mar meridional y cercanos al espacio aéreo de Taiwán, dentro de lo que se incluyen aviones militares, y se mostraron imágenes de un nuevo portaavión con tecnología avanzada. Con el ejercicio militar sobrevolaron el mar meridional y China dejó clara la postura con respecto a la actitud de Washington, con los grupos separatistas de la isla asiática, y además demostró con un ejercicio cerca a la corona taiwanés que no está jugando. Sacó a la luz el portaavión más avanzado del gigante asiático. ¿Pero cuál será la reacción de Biden y Washington? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Washington aterrorizado tras la exposición del portaavión más avanzado de China. Y es que el presidente chino no entiende en políticas injerencistas y acaba de enviar un nuevo mensaje a Washington por su intromisión en los asuntos de Taiwán y las últimas amenazas contra el gigante asiático. Desde hace varias décadas, la potencia del norte interviene en asuntos de la isla con los grupos separatistas, comentó el presidente del gigante asiático, e hizo alusión al irrespeto de la potencia imperialista sobre los acuerdos aprobados en las Naciones Unidas acerca de la dependencia de Taiwán con China. Además, les hace quedar como una asociación sin éxitos en sus normativas internacionales. Tal vez así que Xi Jinping hace temblar a Washington y a Biden, pues expuso toda su armamentística de primer nivel en un ejercicio militar libre en el mar meridional, a la vez que mostraron que se incluye el buque tipo 003 que se encontraba en un astillero al noreste de Shanghái desde el año 2018. De esta forma, Xi Jinping advierte que el conflicto con China no será igual al desarrollo en Oriente. El portaaviones más avanzado de China está a punto de ser finalizado y mostraron el viernes fotos de satélite. De hecho, el buque tipo 003 recién desarrollado ha estado bajo construcción en el astillero de Jiangdan al noroeste de Shanghái desde el 2018, y los especialistas indican que los trabajos en el barco podrían estar a punto de concluir. Un momento trascendental en los esfuerzos de modernización de China y un símbolo del creciente poderío militar del país, comentaron desde el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Al tiempo que afirmaron, esperan la botadura del barco como parte de un hito militar y para demostrar el poderío que ha cobrado el gigante asiático en el desarrollo de armamentos y ejercicios militares. Esto, sin dudas, es un duro mensaje a Biden que ha traspasado las fronteras de sus posibilidades ingerencistas sobre Taiwán. Y es que China lo ha dicho varias veces. No permitiremos que Washington haga de Taiwán lo mismo que hizo con el Oriente. Aclararon desde el gobierno asiático y alertaron que los ejercicios militares y la salida del buque forma parte de un emparejamiento de hitos y aniversarios que el país celebra constantemente. Por su parte, en Washington, la Agencia de Inteligencia de la Potencia Neoliberal del Norte alertó a Biden sobre la escalada china para proteger a Taiwán de cualquier ataque imperialista o intromisión en sus asuntos. La misma agencia advirtió, es preocupante la seguridad en el espacio, y señalaron más adelante, China está activamente desarrollando nuevas armas espaciales que podía peligrar la estabilidad mundial si se produjera un enfrentamiento entre ambas naciones. Es por ese motivo que desde Washington reconocieron el potencial del gigante asiático para neutralizar al país ante un probable escenario de conflicto con Taiwán. De ahí que avisaron del temor que los asesores de Biden tienen ante la nueva situación y advirtieron la necesidad de dar un paso atrás respecto a la política con China. De igual manera, desde el gobierno chino han dado respuesta a la política de doble rasero que experimenta el líder demócrata, a la que suma a sus aliados más cercanos de la Alianza del Norte y vulneran el estado de derecho de las naciones, ejercicio que quieren practicar con Taiwán. Esa es la razón por la que China ha manifestado que no perdonará cualquier vulneración de autonomía que tiene Taiwán. ¿Pero qué hará Biden con China? ¿Tendrá el suficiente valor para continuar entregando armas a los grupos separatistas en Taiwán? La verdad es que los propios politólogos de la nación neoliberal opinan que el líder demócrata tiene que evitar cualquier enfrentamiento entre ambas naciones. Biden usa el conflicto como su principal hobby. Al parecer, vive su sueño infantil y es así como maneja la política exterior de Washington. Sin embargo, sus ansias van más allá, pues quieren asfixiar también a la economía china, como lo han intentado con Siberia. De hecho, hace unos meses Biden dijo, ahora vamos a estar pendientes de las acciones de China. Pero lo que no sabe Biden es que Xi Jinping no entiende de mecanismos manipuladores. Es por ese motivo que le envió un nuevo mensaje a la Casa Blanca. China también llama a los grandes países a respetarse los unos a los otros. Advirtió el presidente chino y señaló que no entenderán ante cualquier injerencia en Taiwán, región que representan oficialmente aprobada en las Naciones Unidas. Estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero en comprar tecnología para construir estos sistemas de ataque, comentó Xi Jinping, y esclareció que el armamento del gigante asiático es de primera avanzada. Son máquinas diseñadas para evitar que el imperialismo y sus aliados puedan acudir en ayuda de Taiwán. De ahí que todos hablen del portaavión tipo 003, cuya cubierta fue vista claramente en imágenes satelitales y donde el equipo detrás del barco parece haber sido retirado, un paso previo antes del llenado del dique seco y la flotación del buque. No está claro si el submarino es un nuevo modelo, una mejora de una nave ya existente o algo más. Aunque varios analistas han coincidido en que el gigante asiático está pronto a sacar su tercer buque de la Armada, que a la postre es más potente dentro de la historia militar del país. Al mismo tiempo, diplomáticos y analistas de la potencia del norte han estado observando de cerca la situación, después de que un informe de Washington dijera en noviembre del 2021 que es probable que la Armada china construya en los próximos años un nuevo submarino de ataque con tubos de lanzamiento vertical para misiles de crucero. De igual forma, el informe de inteligencia refleja que los militares asiáticos han duplicado el número de satélites espías en los últimos cuatro años, pues creen que la superioridad en el espacio es la clave para la hegemonía mundial. Ellos coinciden en que China tiene como objetivo el destruir o capturar satélites y otros ascensores, que dificultará que los militares estadounidenses y aliados utilicen armas guiadas de precisión. Emplearon su red de recolección de código abierto, organizaciones de transferencia de tecnología y explotación de académicos en el extranjero, comentaron desde la Agencia de Inteligencia Neoliberal. Asimismo, señalaron que China está construyendo naves diseñadas para eliminar satélites, así como misiles para derribarlos desde tierra, lo que demuestra la superioridad militar que puede emplear Xi Jinping en caso de que Biden continúe con su estrategia de intromisión en Taiwán. De esa forma, se conoció que continúa la fabricación de sistemas de rayos de alta energía dirigidos para inutilizar instrumentos y microsatélites sanguijuela. Este último se acopla a otros satélites para interferir con su funcionamiento. Con esta máquina, el país asiático se asegura la superioridad en el espacio. De ahí que desde Washington alertaron a Biden de que no es conveniente un supuesto ataque a Taiwán. Es por eso que Biden está atemorizado. Tiembla de miedo ante China y mucho más después del mensaje de Xi Jinping cuando expresó que defendería a Taiwán de cualquier amenaza. Sobre todo, asestándole un duro golpe al mandatario más impopular del norte neoliberal por la aplicación de una política exterior que infrinja en el estado de derecho de Taiwán. Se le acabaron las especulaciones al líder demócrata. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande